Se presentó formalmente en el Multicultural de Mar de Ajó, la Escuela Municipal de Arte. Sí, estamos haciendo una apuesta grande, como lo decía Gustavo Romagnoli, que haya una revolución cultural en el Partido de la Costa, que se vive el arte de manera más plena y ya están las condiciones para que comencemos con esta Escuela Municipal de Arte, con el programa Recrear, con esta ampliación. Estamos sumando 40 profesores de diferentes disciplinas del arte que han concursado para estar en esos cargos con una nueva dirección, con el apoyo de Néstor Pinomeno, que tiene un vasto conocimiento en lo que tiene que ver con lo pedagógico. Gustavo Romagnoli, que es el director de la Escuela Municipal de Bellas Artes y del Instituto Terciario de Arte y que va a estar también aportando con la conducción de Alberto Smith. Apostamos fuerte a que crezca la cultura, que se contagie en el Partido de la Costa y que se puedan acercar todos. Durante el acto, el Intendente de Jesús anunció la construcción del Espacio Multicultural de Santa Teresita. Estamos por comenzar el Centro Cultural de Santa Teresita. Se ha previsto unos 3.200 metros de construcción, hay que tener en cuenta, como decía Alberto, que este tiene 1.800, o sea que es mucho más amplio, pero los servicios son similares. También va a tener una sala de grabación, una sala de danza, con un espacio para vestuario. Ya está desde el comienzo pensado con un teatro que va a estar en el subsuelo del establecimiento.